... Soy Merche y quiero comentar mi experiencia con el cáncer de colon... ...siempre he dicho con palabras auténticas de cáncer... ...que no hay que tenerle miedo... ...y sobre todo la prevención... ...en mi caso me llegó por casualidad... ...mi hermana tuvo una experiencia de tener unos pólipos cancerígenos... ...y quise participar y me hizo una colonoscopia... ...y la sorpresa fue que tenía un buen tumor... ...bastante grande... ...y ante las múltiples opciones que me dieron gente conocida... ...pues ven aquí, ven allá... ...pues a través de mi sobrina Silvia... ...pues llegué al doctor Flor... ...a qué bendita hora... ...mi querido doctor Flor... ...cuando vi al doctor Flor, o sea, sentí en aquel momento de tristeza... ...sentí que me iba a ayudar muchísimo... ...es cálido, tierno, empático... ...me operó por la paroscopia, no se me nota nada... ...y me han quitado 25 centímetros de intestino... ...pero a día de hoy mi vida es completamente normal... ...para mí la operación fue sencilla, dentro de lo que supone... ...y la peor parte fue la quimioterapia... ...o sea, tuve que recibir 12 sesiones de quimioterapia... ...y también me tuvieron que poner un reservorio... ...también fue el doctor Flor... ...tampoco se me notó nada... ...esa parte para mí es la más dura... ...pero también es verdad que... ...que cuando tienes esta enfermedad... ...tienes algo especial en la que te aferras a la vida... ...ya no por ti, por los de alrededor... ...la prueba es muy sencilla... ...y a veces simplemente con una analítica de heces lo sabes... ...y quizás no hubiéramos llegado tanto... ...pero claro, a mí no me daba síntomas... ...yo creo que afortunadamente... ...hoy en día hay muchos medios... ...y creo que uno de ellos es la prevención... ...o sea, de estar en un sitio... ...en el que tú puedas ir, hacerte una analítica... ...hacerte una colonoscopia... ...y luego seguir viviendo... ...no te preocupes, que esto no es nada... ...si esto se pasa, te operas... ...y un tratamiento de seis meses... ...ya te olvidas para siempre... ...en aquel entonces no se lo creía... ...pero después de cuatro años, fijaos... ...esto se puede curar... ...nunca hay que tirar la toalla... ...y siempre hay que luchar hasta el final...